me metieron el pito ándale aquí donde me metieron el pito wey luego se me olvida que aquí si puedo apuntar como vengo de jugar Halo se me olvida que allá no se puede apuntar y vale ver y veníamos subiendo ándale con este se corría justo aquí fue donde donde me metieron el miembro que rico que mero padre ganada afuera no me lo estoy echando dime que ahí si le doy no te cagas padre muere creo que ese wey está caído carmini no wey ah ah pichí vato culo mira 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 bailecito eh bailecito eh eh yo si me acerco eh yo si me yo si me asomo como tu pichí vato culillo pichí taca pichí taca una hermana una hermana culero uy una uuuh me falta wey yo que no lo veo no lo veo todo despejado miren por ahí busquen municiones con munición mira ah cabrón miren esto desplazamiento de cantus aquí bird nos llevamos no llevamos ni tienta minutos en la hondonada y ya he encontrado pruebas irrefutables e incontrovertibles de que los locust están como una puñetera cabra no es que lo supiera ya no es que no lo supiera ya pero oye cuando te encuentras un pergamino hecho de piel humana pues ah es de piel humana valiendo ver aún sigo intentando descifrar todas estas runas de los locust pero por lo que entiendo el pergamino habla de algo relacionado con comunicarse con gusanos algo así todavía no he descifrado la primera parte pero creo que el segundo verso dice los gusanos responden mi nombre perdón los gusanos responden mi nombre es horda porque somos muchos ahí se corta aunque también hay un jeroglífico en el reverso del pergamino que jamás había visto pero voy a tener que dejarlo para más tarde esto sí que es bueno tíos el tíos joder tíos joder macho voy a el enemigo habla con los gusanos si esos bichos son más inteligentes que nosotros en esta guerra probablemente nos merezcamos la extinción qué pedo el stream element acá si es que estoy en vivo no me llevo aquí 17 años cabrón qué pedo contigo amigos se mataron entre ellos mismos qué pendejos lo rompieron qué pendejos qué pendejos qué pendejos este sigue vivo se guía está medio alto el juego no se me hace que no se puede escuchar mucho de de mi bella voz no va no se escucha tanto ok vamos para abajo la mierda que tiene cerca es siempre la peor vieron más excavadoras control aquí alfa 2 nos hemos desplegado correctamente alfa 2 aquí delta estamos a demasiada profundidad para establecer contacto recibido delta comenzamos nuestra misión no te pongas enfrente por eso te mata perro por eso por eso lo andan matando por eso lo andan matando por eso lo andan matando a estar en directo a lo mejor con esta madre es más fácil de distancia Digo, si le doy, sí, ¿verdad? Yo creo que sí sirve Si sí le atino, yo creo que sí sirve, ¿verdad? Uh ¿Qué entre ellos se sigue levantando? Ese es el pedo De por sí soy malo apuntando y más con control, güey ¿Habrá que ir por acá, güey? Simplemente No, no parece Échate culo Ok, no si era hacer esto Oh Ay, dije, se movió la pared, no, es que es un gusano Esa madre Es la que traigo en el intestino después de ir a la comida china Gritaron ahora que te escuchen, cara de verga Fuera lo que fuera, se ha ido Vámonos ¿Saben cómo me caga eso, güey? Cuando la gente está haciendo una llamada Y se está perdiendo la señal Claramente no te están escuchando Y aún así la gente lo... O sea, yo no sé cuál es la línea de pensamiento Y la lógica de Güey, se está cortando la llamada No me pueden escuchar Vamos a gritar A ver si eso resuelve el problema de las señales ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Se está cortando la señal, cara de verga No es que haya bajado volumen Deja de gritar Parece retrasado en la calle Gritando como si fuera que en hambre, güey ¡Cara de verga! ¡Vámonos! Morador de relaciones alarmantes ¿Los Locus llevan aquí toda la vida o qué? ¿Quién sabe? Había un tipo en el entrenamiento básico Que pensaba que eran de Rizea o de una de las lunas Y que se alimentaban de inmunción Oye, Marcos ¿Alguna vez los has visto comer inmunción? Por mí pueden comer mierda y morir No sé ni qué es la inmunción, güey No sé qué estás oyendo, güey Qué loco se ve esto ¡Oh, mira! Pues vamos a llevarnos el Sniper Ya estamos aquí Es de una sola bala en la madre Ah, va a ser para darle a las cosas a esas rojas otra vez Creo que no me equivoco al decir que esa cueva no es natural Te preguntabas de dónde venía Carmine ¡No! 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 ¿Quiénes son esos tipos? Eso no importa Dispárales Te voy si sabe Bueno, pero a ti Nada más No le hayan Es listo Cabrón Carga el arma Ah, es que nos están aventando No, esto es chingada, era de mal. Tengo que ver el pinche gusanito para poder hacer... ¡Cobertura! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Tómate! ¡Boom! Y aún así no se murió de un balazo, ¿eh? ¡Ah mí, papá! ¡Necesito municiones! ¡Toma, Dios! ¡Toma! Ya, Gigi. Creo. ¿Por qué hay alguien a la derecha? Todavía... Ah, no, sí, mira. Y dije, yo vi que había alguien ahí. ¡Hola, madre! ¡Pelájate, cara de verga! Ya, analiza estos cuerpos. Parece que tienen una especie de marcas. ¡Sin munición! ¡Vámonos de aquí! ¡Doscientos! ¡A su madre! La granada de tinta contiene... ¡Ah! ¡Pistola Gorgon! ¡Pistola Burst de granada! ¡Ah, es una Burst! La Gorgon tiene un cargador relativamente pequeño en un prolongado tiempo de recarga efectiva. Efecto de una recarga activa para mantener una frecuencia de fuego continua y recarga más rápido. ¡Ajá! ¡Va muy rápido! ¡Por más rápido que trate de leer, perro! No sé si la vaya a utilizar, pero pues ya la traigo porque igual se me acabaron las balas. Se me van acabando las balas. Oigan, ¿vieron que el IlloJuan anda jugando esto también? ¿Se anda pasando los Gears? De hecho dijo que hoy sí iba a pasar todo el 1 de principio a fin. O sea, de una sentada, por eso me refiero. Si es todo, obviamente me refiero a principio a fin, ¿verdad? Uy, sigan a las arañas. Como el Harry Popotes. De hecho. Derecho. Derecho. Genial. ¿Quiénes y yo, Juan? Solo conozco streamers grandes como alias Genes. Perro. O sea, es que lo dirán de mame, güey, pero... Pero cuando me dicen esas cosas, la neta sí siento muy bonito, güey. La neta sí siento muy bonito, cabrón. Una vez un morrillo que me veía, que es español, me llegó a decir que yo la entretenía más que Ibai o que Auronplay. Yo la verdad sentí muy bonito, güey. Muy, muy bonito. Creo que la idea aquí no es disparar, simplemente es usarlo de cobertura ahí ya. Porque no se queda estático, se sigue moviendo en cuanto se acaba la fruta. Y en otras ocasiones, en otras ocasiones sí se queda ahí estático. Entonces creo que la idea es... Bueno, a lo mejor aquí sí ya es avanzar. Pero pues es que aquí ya no estoy en desventaja táctica. Ah, mira, ahí está. Efectivamente. Tengo ya razón. Qué chinga, ¿para dónde es? De hecho tiene razón su comentario en la persona, no sigo ninguno de los mencionados. Pues la verdad es que yo no... Yo, por ejemplo, no sigo a... ¿Cómo se ve? Yo no, por ejemplo, yo no sigo a Auronplay. Y no es porque no me gusta, simplemente no veo su contenido. Ya, eso es todo. O sea... No me parece que sea bueno ni malo, simplemente no lo veo. Ibai, pues me cae muy bien, pero su contenido no lo veo tampoco. Entonces... Pues es... Es muy de cada quien, ¿no? O sea, literalmente... Se trata de eso, gustos y colores. Para cada quien hay un streamer que les va a parecer muy bueno. Habrá otros que les parezca muy malo y... No necesariamente alguno de los dos tiene la razón absoluta. Simplemente es cuestión de gustos y ya. ¡Ay, cabrón! Espérate. ¡Cara de verga! Pendejo, baboso, estúpido, idiota, imbécil. Me asustas. Cabeza de mi escroto. Cabeza de mi escroto, cara de mi escroto. Imagínense, tengo una cabeza en el escroto, güey. Qué doloroso, ¿no, cabrón? ¡No los digo este hechizo! ¡Cata tu madre! ¡Cata tu madre! ¡Que no levantó, hombre! ¡No le levanten, cara de culo! ¿Sabe qué me parece muy cagado? Siempre se los digo. Que... Yo tomo medicamento para dormir, por ejemplo. Porque no valgo pito para dormir. Yo en esta vida fracasé porque no sirvo para dormir, güey. Tomo medicamento para dormir que me dio el psiquiatra. Y está muy cagado el hecho de que... El hecho de que... Si buscan el nombre del medicamento... Dice que realmente se utiliza para tratar este... La esquizofrenia. Pero, pues, obviamente, lo que cambia es la cantidad, ¿no? Porque... Porque, por ejemplo... Ese medicamento es para la esquizofrenia. Pero las dosis para esquizofrenia son a partir de los 100 miligramos la toma. Y yo tomo como 5 miligramos. ¡Mira esta cara de verga! Yo tomo como 5 miligramos. Pues, pues, técnicamente estoy todo esquizofrénico a la verga, pero... Al menos puedo dormir. De hecho, fun fact. Si mal no recuerdo, no me crean mucho, soy ingeniero. Los esquizofrénicos se despiertan muchas veces en la noche. ¿Qué es eso, güey? No, no. No. No, no. Yo no. Todo así es un colegio... Yo no. ¿Qué pasa? ¿Control, me recibes? ¿Estás viendo esto? Recibido, Delta. Además, acabamos de recibir confirmación de la superficie de que la ciudad de Limar... ...de que han hundido toda la ciudad justo en su posición. ¡Aña! ¡Es un gusano gigante! ¡Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante! ¡Mi pedo, papi! Eso pasa por no es para citarse. Esto es... es horrible. ¡Oh, Dios mío! Se hundieron Tollen, Montevado y ahora Lima y todas esas ciudades rodean Jacinto. ¡Mierda! Están haciendo agujeros alrededor de Jacinto para hundirla. ¡Aquí KR-5-4! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Control, KR-5 fue alcanzado en el agujero de Ilima! ¡Vamos para allá! ¡Cambio! Recibido, Delta. Y Lima fue evacuada, pero estén alerta por si encuentran sobrevivientes. ¡Afirmativo, Delta fuera! ¡Vamos hacia ese helicóptero! ¡A la derecha! ¡Otro edificio se cae! ¡Puta madre! ¡Eso no es a la derecha! ¡Eso es de enfrente, güey! ¡Duermo harto y sin despertar! ¡Creo que no voy para esos lados! ¡La neta, qué bueno, César! ¡Qué bueno porque vieras el puto trabajo que me cuesta a mí dormir, cabrón! ¡Toda la vida! Bueno, desde antes de tomar la medicina. ¡Toda la vida, güey! ¡Toda la vida! ¡No te miento! ¡Mínimo! ¡Para quedarme dormido entre 30 y 45 minutos! ¡Aún cansado! ¡Entre 30 y 45 minutos! ¡Si me despertaba para ir al baño, en la medianoche era dificilísimo volverme a quedar dormido! ¡Y! ¡Y! ¡Aquí abajo tienen blood mounts! ¡No se acerquen mucho! ¡Y! ¡Y! Si se me iba el sueño de repente en la madrugada, ya no me volvía a quedar dormido. O sea, ya era imposible. Si me despertaba en plan 5 de la mañana, no me podía volver a dormir. Era imposible. O sea, me llegaba a aventar hora y media, dos horas dando vueltas en la cama sin poderme quedar dormido. Era una puta mierda. Y evidentemente mi calidad de vida también disminuía, cabrón, ¿verdad? ¡Venga cuidado de no disparar a los civiles! ¡Detrás de las maneras! No, pues no disparar a los civiles va a estar cabrón, güey. Estamos en una puta guerra. ¡Vamos! ¡Quítate, Dominic! ¡Quítate, Dominic! ¡Quítate, Dominic! O sea, no nada más cosas Entre comillas simples Que realmente son muy importantes Como que afecta tu memoria O estás más cansado Obviamente Y cosas así O sea, el no dormir Por ejemplo, puede causarte problemas psicológicos Puede Puede y disminuye Tu expectativa de vida Y lo que se me hace más cabrón Si mal no recuerdo El no dormir Te puede generar Problemas cardiovasculares Literalmente puedes tener Por no dormir, puedes estar en peligro de tener un infarto Está muy cabrón Está muy cabrón eso de no dormir Hijo del huevo Venga, por donde hay que ir Supongo que hay que rodearle más bien ¡Ay güey! ¡Pingas a tu madre! ¡Otro fulero! Vergaso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quieres un poco de esto! Pergazo ¡Voy! Valimos pito Valimos pito No, ¿por qué reyes a Carmine primero, puñetal? Vengan por mí Ah, como son idiotas Se ha entretenido este guard 2 Está bueno, les digo que a mí me gustó mucho el 1 Me gustó bastante, bastante Venga, tu roña desde acá Y después de esto yo creo que vamos a En cuanto acabemos este o el O el Halo 2 Yo creo que para variarle tantito le vamos a dar al Al Dead Space 2 probablemente Y ya de ahí volvemos a los O sea, seguimos variando pues Para que no sean como que sagas seguidas O sea, de que el El Halo 1, el Halo 2, el Halo 3, el Halo 4 El Gears 1, el Gears 2, el Gears 3 y así Lo vamos variando un poquillo Yo creo que en cuanto a caer El primero que acabemos ya es el Halo 2, el Gears 2 Yo creo que ahora le damos al Al Dead Space 2, por ejemplo Tengo muchas ganas de jugar el Dead Space 2 O por ejemplo al Dante Sinperno Ese también está muy bueno Bueno, yo lo recuerdo bastante bueno la verdad A la Mere Inoga Cúbrete, culo ¿Cómo está este cara de verga? ¡Ay, cabrón! ¡Cúbrete! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué solo me sigue a mí? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ayuda! ¡Solo me sigue a mí! ¡Ayúdenme, estúpidos! Es una superra madre, no sirven para nada, culeros Un encotirador, tipo del huevo Tómate, culero Ah, sí Aquí K.R. 5-4, Raven, derribado Tengo a Charlie 9 Los Locus se aproximan a nuestra posición, solicitamos ayuda Recibido, 5-4, el pelotón Delta está en camino No se detengan, Delta, a ese piloto no le queda mucho tiempo Delta, aquí Cole, los Locus nos emboscaron No se acerquen al helicóptero de R- Cole, ¿me recibes? Cole Si lo oímos tiene que estar cerca Esperemos que sí Ahí está la bengala de humo Delta Hay que ir hacia allá y estar preparados No somos los únicos que seguiremos ese rastro Hola animalito de la creación, este cara de verga Qué manera de insultar, no es cierto Te confundí con el Henry Cavill que está haciendo ahorita stream Es que la neta se parecen mucho Se parecen mucho y la verdad es que me frustra confundirlos Quítate Carmine ¿Cómo va el espíritu? ¿Cómo va el espíritu? Tómense, culeros Tómense y no se muevan porque si no, no les atina No te culero Otra vez este hijo No te avientes puñatas Pégate a la pared Oh, no te culero por favor el rey ven está al otro lado de este edificio sigan avanzando Gears of War efectivamente me he estimado ah no, no me he estimado, perdón es que me olvidé tu nombre por la nueva cuenta bueno, ni tanto porque yo nunca los jugué es mi primera vez jugando todo esto para mí no es nostalgia, para mí es totalmente nuevo pero me están gustando bastante me están gustando un montón Mierda, demasiado tarde control, KR54 y Charlie9 murieron en acción Delta fuera vuelvan a entrar al edificio, aquí somos blancos seguro emboscada, emboscada, eh como irá el Mariana el pinche gato culo es que ¿a dónde me escondo? ¿a dónde me cubro, perro? ay, joder, tu perro madre ay, cabrón SR que sí está en todos lados, cabrón ¿por qué no le doy? no mames levántame, Carmine me vas a tomar, pero no ¿por qué no le...? ¿qué pedo que eres el bugazo? son demasiado no me digas mayday, mayday, mayday acceder al agujero del lima a cualquier pelotón de la zona mayday Va a ser el vato este Va al mamado El de los tatuajes Ay Ah no Que onda padre Como andamos Nadie juega este juego como yo Nadie El mismo nene Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero Parece que se les puso difícil Si Gracias por la ayuda Cole ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón Verga Solo faltan Birdy Tanner Nos separamos después del descenso Su último mensaje vino de por aquí Parece que tenemos un nuevo objetivo Control aquí Delta Cancela el Mayday Y nos hemos reagrupado con Cole Birdy Sigma están perdidos Vamos a ayudar en la búsqueda Reagrupado? ¿Te refieres a que te salvé el culo? Recibido Delta Tenemos otros pelotones en camino Para proteger y Lima Recibido control Los mantendremos informados Delta fuera Reagrupado Esa es buena Que bien que su jugador estrella haya vuelto Delta Bienvenido de nuevo Coltrain Coltrain Remember cuando Gears of War Was As big as Call of Duty And Call of Duty Is coming back Call of Duty Is coming back Now with the With this Activision Blizzard Thing You know That Microsoft Bought it And everything I'm really hyped About going back to Call of Duty And all those things I was never a really good player But I actually Really enjoyed it a lot When I was a kid I would love to go back to Black Ops 2 For example Cabrón ¿Qué es esto? Identificación de la CGO CSID 08 5177-MJ3V5-PB Esto es una cagada Operación salvavidas y una mierda Más bien iría operación deseo letal La jodida CGO Siempre aprovechándose de la gente Y cito Firma aquí Cuidaremos de tu mujer Claro que habrá acción Pero siempre podrás volver a Jacinto Para ver a tu mujer Después de la patrulla Sí, claro Lo que no me dijisteis Es que iba a haber Iba a ir de paseo Por un agujero inmenso En pleno Culo del enemigo ¿Verdad? Tenéis que estar tomándome el pelo Esta misión es suicida ¿Cómo cojones vamos a volver? Dicen que las excavadoras De transporte pueden regresar Pero los muy cabrones No me han enterado No me han entrenado Para hacer eso Tendría que haber desertado De este ejército De fascistas Cuando tuve la ocasión Soldado Rasohan Weisel Ese rato vendí una tele Que tengo usada Y me están diciendo Que no está sirviendo No mames Te las entregué sirviendo Estoy mal en shooters Todos los shooters Pues yo también Yo también Pero lo divertido Es jugar ¿No? Excepto Team Fortress 2 Porque el médico No tiene que apuntar Curiosamente Nunca he Nunca he jugado Team Fortress Y luego creo que ya cerraron Los servidores ¿No? O van a cerrar O algo así ¿Por el huevo? Ay cabrón Pero corre Se atoró Tu madre Madre Ay cabrón Pero por qué viene por mí Nomás Es que yo no lo entiendo Porque solo viene por mí El cara de pija Pues es que si nomás Me persiguen a mí ¿De qué me sirve Que tenga Que tenga compañeros De equipo Güey Pero es que ¿Por qué viene solo por mí? Mames Qué guapo Gracias Gracias Tú estás más guapo papi Tú estás más guapo Estás bien guapa corazón Eres media guanga Eres media facilota Pero no pasa nada Sigue siendo guapa mi amor No te me atravieses Cara de verga Vas a ir a ver la de Barbie Por eso te vestiste de rosa Es la segunda persona Que me dice eso En este stream ¿Qué pedo? Ya les dije güey Que no quiero ir a ver la de Barbie Porque simplemente Porque no me interesa güey O sea Más fácil que una tre Quinto grado Ay papi no Es que eres bien facilota Tienes que subir tus estándares Mi amor Porque si no vas a terminar Bien preñada O toda infectada corazón Te va a hacer mucho daño Ese pedo estúpido Pues para qué te pones rosa La verdad Si va Yo también me estoy mamando Todo puñetas La verdad Bien babosa que estoy Ay ay perdón Mierda Escavaron unos túneles Enormes aquí abajo Ves el gusano ¿Eh? Una especie de gusano gigante Está haciendo todos estos túneles Y hundiendo las ciudades Estás bromeando verdad Ojalá Eso es una locura Pero supongo que el mundo entero Se ha vuelto loco ¿Verdad? No se me ocurrió Que aquí podría haber cosas Ay mana Te quejas pero te gusta Ay es que me O sea me quejo Pero me gusta porque Porque me gustan Las cosas duras Y difíciles Este no No se wey Pues no quiero investigar No es su compañero Descansa en paz Taner Mierda Mierda wey Este Que está diciendo No que de hecho No 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 voy a ir a ver Barbie la verdad No me interesa wey O sea Y la de Oppenheimer Si me interesa Fíjate No mucho pero si Y no tengo Morra que me domine Y me diga Vamos a ir a ver La de Barbie Y no es a ver si quieres Que demonios hacen Los locos Tomando prisioneros Están encerrando A la gente En estas cosas Y llevándoselas A la hondonada Iban a procesarme Significa lo que significa Yo voy a enseñarles A esos idiotas Lo que es procesar Vamos Tenemos que registrar esto Estén alerta Ante cualquier prisionero No sabía que los locos Tomaban prisioneros Creo que ahora sí Que desve La pantera rosa Pues veía la pantera rosa Pero Leve pues No era así como que Algo muy de mi gusto Honestamente Esa voz varonil Me prende Esta voz varonil Te prende Mi amor Te pone cachondo Señora Ya voy Me está viendo porno Vénganse caras de verga Me estorban Venga tu roña ¿Qué es esto? Verga Qué asco Qué asco Qué asco cabrón Venga A su madre No hay nada Tiene pinta De tener algo Algún secretito O algo O espacio desperdiciado También Se vale Ah no Ah no Ok Pero Está mamada Mientras más grandes son Mejor se mueren Mientras más grandes son Más rico Estaba Vamos a agarrar mejor El lanzacohete Oh mierda Ay we Muy bien Ay colega Ay se verga ¿Por qué trae Una atrayadora? Muy bien Vayamos por aquí Ingeniéselas Para que la barcaza Se mueva No Está muy bien Contesta arma pesada Cubierto con LT Para conseguir Una mayor precisión Ah mira Todo despejado Está arriba Va a haber gente Obviamente Tomate perro ¿Reverse? Como la que le arrebataron Su Su pelea En La velada del año Se bugeó No puedo Ah es que no puedo Pasar para allá Pero por qué no Ah no Si ahí está Hambre súper buggeado Correcto A quemar Ibai No Pues Ibai No tiene la culpa O sea Si es cierto Que él organiza El evento Pero pues Él no fue el juez ¿Sabes? O sea Ibai no Pues no tiene La culpa Más bien Los pinches jueces Que Quién sabe De qué parte Del culo Se sacaron Que ganó La española Siendo que le metieron Una risa Tremenda Y nomás La ruca Nomás se la pasaba Tirando a brazos Me hambre Voy a bordo De la barcaza Contigua Y regístrela Tom no te me atravieses Perro Este Aquí no hay nadie Está como infectado Ese vato ¿No? Cubran esa puerta Carmine Don't Protegra la parte de atrás ¡Ah! 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 ¡Fuck! Se los dije Están destrozando A la gente Los oí a gritar Desde el puerto No puedo creer Que le hicieran eso A Tai Él Él era capaz De sobrevivir A todo ¿Verdad? Salgamos De aquí Maldición Vete a la vera Yo que pensé Que era un traicionero O algo así ¿Eh? Rasgado Con argollas Con argollas En el En la espalda Se veía que estaba Ciego ¡Ah! Ah si me dio asco O sea No asco De náuseas ¡Ah! Sentí feo En el estómago Y mira No te dejan ver Para no tener Que haber hecho La destrucción De la cabeza Qué curioso Víate Es que yo creo Que eso ya lo habría O sea Al haber mostrado Eso yo creo Que ya Ya lo habría hecho Un juego Con Con Clasificación C ¿No? Ya le dije Señora Que si la tele Está mala La tele que le vendí Está mala Le regreso su dinero Relájese Hombre No sé Por qué Es tan insistente No la bloqueé Ni nada Hombre No manche Vivimos en el mismo En el mismo ranchito Ya sabe Donde vivo Señora Relájese Tres pesos Ahorita le contesto No Suban ahí es el lugar adecuado para ponerse en contacto con con ya casi no tengo bala no entiendo esa cara de pija gritón porque chingado ya lo mutié a través de la música ya lo mutié yo lo escucho pero ustedes no ahorita va a decir la señora te voy a quemar en el grupo de facebook porque no me contestas aguante me déjenle contestar a vieja antes de que me la haga de pedo hazle chingada madre banda voy a tener que cortar el puto stream wey no mames llevamos una hora wey chingas a tu madre wey puta me voy a tener que cortar el stream por esta pinche vieja wey que coraje wey se me hace que la doña fue la misma que chingó la tele wey le dio un vergazo o algo así la rompió a la verga ay gente wey porque pide esto ni pedo pues ya la verga pedo hay que cortar el puto stream wey ay no más que no venga la hija de su puta madre wey ay ay ay